¡Hey gente! Soy Felipe Manco, arroba el Manco Felipe, y para mí es un placer poder compartir con las estrellas Saber Pro Unimacdelena. Hoy estamos con... ¡Indira! ¡Hola Indira! Felicidades, eres una estrella... venga, Estrella Saber Pro 2017. Que uno no siempre está cerca de las estrellas, así que ya que te tengo, pues empecemos a compartir eso que te apasiona, eso que te gusta, eso que haces, además de estudiar. Pues me gusta el yoga. Estoy empezando ahora, bueno, hice unos intercambios, dos intercambios. Uno fue en Eslovaquia y el otro fue en Polonia. Eslovaquia y Polonia. Luego de tus viajes, involucraste en el mundo del yoga. Una amiga que tengo de Alemania, pues ella le encanta todo, todo eso, y me introdujo como en esa onda yoga, y me encanta, o sea... O sea, pero vamos a hacer un poquito de yoga, podemos hacer un poquito... Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tú me cuentas, Alemania. ¿Esto no es yoga o este sí yoga? Bueno, o sea, eso es más como meditación, pero... Esto no, va. Contémosles a ellos que eres la estrella Saber Pro Unimacdelena 2017 desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te fue? Pues yo hice mi prueba Saber Pro en el exterior. Porque el semestre pasado estuve en intercambio y pues lo necesitaba hacerlo para poder graduarme este año. Es el mismo proceso, solamente que tú tienes que hacerlo antes, pagas antes y ya haces todo el proceso de inscripción y todo antes. Cuando ya estás allá, pues nada más tienes que ir a la embajada o el consulado más cercano a tu país, al país donde estés o en el país donde estés y pues presentas la prueba. ¿Cómo fue tu preparación para saber cómo se prepara una estrella en estas pruebas? Me gusta mucho leer, entonces siempre de pequeña he leído y eso siento que me ayudó bastante. Aparte en los talleres de preparación de aquí de la universidad me sirvieron un montón en vacaciones, también en la plataforma radicando casi todos los días. ¿Y sabes qué? Te tengo un reto. El reto lo voy a asumir yo, pero el reto tuyo es darme como unos tips básicos de algunos movimientos para el yoga. ¿Preparada? 3, 2, 1. Yo ya estoy preparado Indira, voy a asumir este reto. ¿Entonces perdí o gané el reto? Me fue bien. Es decir, no me fue tan mal. No me fue tan mal. Bueno, eso podemos discutirlo. 5 cosas que debemos hacer antes de las pruebas Saber Pro. La quinta. Estudiar. Cuarta. Practiquen mucho. Practicar mucho. Tercera. Leer un montón. Segunda. Ver muchos noticieros. Primera. Descansar mucho antes de la prueba. Descansar antes. Ahí está. Indira, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti. O sea, que se pongan las pilas y que sean las próximas estrellas a ver. Ningún esfuerzo está de más y esto nada más trae muchas oportunidades. ¡Chau!